Que no ves que Lupita es ella, que no ves que Lupita es ella, no te puede sonreír En la hacienda de Doma Que no ves que Lupita es ella, que no ves que Lupita es ella, no te puede sonreír Y es que solo me hace cuando le digo algo, Lupita, Lupita Y es que solo me hace cuando le digo algo, Lupita, Lupita Que no ves que Lupita es ella, que no ves que Lupita es ella, que no ves que Lupita es ella Y no ves que Lupita es ella, que no ves que Lupita es ella, que no ves que Lupita es ella